Hola Andrés, quiero invitarte a una fiesta donde habrá de todo, estarán las más bellas mujeres y habrá del mejor vino, ¡vamos! ¡Órale, vamos! ¡Quiero divertirme! ¡Espérame un poco! Hijo mío, ¿por qué no me regalas este día? En este día, quiero ayudarte y transformar tu vida, llenándola de mi amor. Hoy quiero romper las cadenas de odio, temor, tristeza y amargura, y rescatarte de las drogas y alcoholismo, y llevarte por el camino de la verdad y la vida. Vamos, anímate, yo quiero ayudarte y transformar tu corazón. Soy tu amigo, Jesús, y esta es la historia de un hombre que no escuchó mi voz. Música Esto es algo bien triste, que te quiero contar, si quieres tómalo en serio, o déjalo pasar. Es la historia de un hombre, que no quiso escuchar, el llamado de Dios, no lo quiso aceptar. Jamás hubo tiempo, tenía cosas que hacer, siempre ponía pretextos, para no ir con él. Jamás hubo tiempo, para irle a alabar, para las cosas del mundo, era el primero en llegar. No digas, no tengo tiempo, porque de Dios es el tiempo, y Él dispone de tu tiempo. Llegó el tiempo de su muerte, estuvo frente al juez, Jesús llorando le dijo, Tu nombre no lo encontré, jamás hubo tiempo, de poderlo escribir. Me da mucha tristeza, que te tengas que ir. Toda criatura, es transparente, ante la palabra del Señor. Todo queda desnudo y al descubierto, a los ojos, de aquel, al que debemos dar cuentas. Fíjense que vengo pronto, llevando el pago, quedaré a cada uno, conforme a su trabajo. Jamás hubo tiempo, tenía cosas que hacer, siempre ponía pretextos, para no ir con él. Jamás hubo tiempo, para irle a alabar, para las cosas del mundo, era el primero en llegar. Algún día, cerraré mis ojos, y estaré en la presencia del Señor. Pero, ¿estará mi nombre, anotado, en el libro de la vida? Llegó el tiempo de su muerte, que estuvo frente al juez, Jesús llorando le dijo, Tu nombre no lo encontré, jamás hubo tiempo, de poderlo escribir. Me da mucha tristeza, que te tengas que ir. ¿Cuál padre, no se entristece, cuando un hijo no lo obedece? Así el Señor, se entristece por ti. Pero se alegra, y hace fiesta, cuando un pecador se arrepiente, y regresa a él. ¡Gracias!